Vamos a mostrar un ejercicio en donde el cuerpo no alcanza a colocarse correctamente, en donde el jugador pega siempre exigido. Vamos a tratar de mostrarlo y si hay algunos errores poder corregirlo con Salvador. Mostralo a Salvador. Vamos a ver. Así que tiene que corregir las dos cosas, esta posición y esta, que sea más directa. A ver. La goza. Quedate ahí, quedate ahí. Quedate ahí. Ahí. Quedate ahí, quedate ahí. Ahí. Ahí, eso. Bien, baja. Muy bien, espero que les sirva y lo puedan entrenar ustedes también.